muy buenas vamos con otro vídeo de star wars el poder de la fuerza y vamos a ver cómo conseguir desbloquear los trajes del personaje desde el principio tenemos un total de 12 trajes que están cerrados y que bueno iremos desbloqueando a medida que hacemos misiones en este caso los podemos tener todos ya desde un principio y elegir el que queramos y también vamos a desbloquear un total de 20 personajes diferentes para jugar con ellos todo esto mediante un código un código que como comentaba en el vídeo anterior no afecta en nada a logros otros feos incluso podremos guardar sin problema ninguno introducimos ese o h n d a n n aceptamos y ya nos pone activado código de chit todas las ropas desbloqueadas una vez que hemos hecho esto vamos a ropas ya tendremos como veis los 12 trajes del personaje desbloqueados y además tenemos 20 personajes a elegir también para jugar con ellos que sería el general cota el emperador cota borracho soldado evo bailo gana artillero imperial soldado incinerador soldado de asalto soldado normal este que no sé ni qué coño es miliciano miliciano de élite miliciano saboteador nuestro amigo proxy soldado explorador soldado evo sombra soldado sombra soldado de las nieves soldado de asalto y comandante de asalto bueno vamos a elegir uno vamos a elegir el emperador ya que es el malo de la película y confirmados y aquí tenemos a nuestro amigo el emperador esto lo puedes hacer con cualquier traje del personaje o cualquier personaje de los 20 que tenemos elegido podréis cambiar cuando queráis mientras no salgáis del juego una vez que os hagáis del juego tendréis que volver a introducir el mismo código para poder tenerlos otra vez esto es todo espero que os haya gustado un saludo y nos vemos ocurre i i Gracias.